Música ¿Qué tal mi gente? Yo soy Machiavelli Música 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 Eres tu Mi mujer Eleven Eres tu Lo mejor Lo mejor Mi amor Sabes que te quiero y siempre estaré contigo Yo soy tu novio y aparte yo soy tu amigo Yo soy testigo de lo que hemos vivido Sabes que te quiero y amarte es lo más chido Yo he elegido a la mejor mujer A la que yo quiero tener A la que no quiero perder Porque tú eres el mejor ser que yo pude conocer Contigo es toda persona que yo quiero envejecer Porque me pones feliz cada que me miras a mí Sabes que te quiero y eres mi razón de vivir Mi amor, te amo a mí Eres tú, mi mujer Eres tú, mi mujer Mi amor, te amo tanto que hasta perdí la cuenta Yo soy tu cholo y tú eres mi cenicienta A veces te las encuentro cuando me salgo sin tu permiso Los chin me llegan y te enojas bien macizo Mis ojos son solo para ti Que te quede claro que nunca te haré sufrir La persona más gentil la que me pone rico y sí Por supuesto que eres tú Que de amor me pone al full y yo soy tu príncipe azul Y tú, mi niña, enojona, cachetona y celosa al millón Que por qué ando de zorro y la pena por qué volteó Solo por esa acción te amo mucho mi amor Y tú, mi amor, te amo, tú y yo Mi amor, te amo, te amo, tú y yo Eres tú Lo mejor, lo mejor Mi amor Para ti jefito Me nacen los controles Oiga jefito Por favor le pido No me dejes solito No miro mal y me aguito Y me aguito Oiga jefito Siempre voy a ser Su morrito Porfa no se vaya Lo necesito Para mi jefito Para mi viejo Pase lo que pase Le juro que no lo dejo A poco no recuerdas Mis primeros pasos Llegabas del cal Y me dabas abrazos Extraño contigo Jugar fútbol Tú no eres el malo El malo es el alcohol Perdió a mi jefita Se quemó su trabajo Mi hermana no le habla Pero no lo dejo abajo Recuerdo de morrito En la banqueta Diciendo mi papá Es el más fuerte Del planeta Siempre me apoyaste Con mis ideas Patéticas Me pechaste Cruz azul Pero yo le fui A la América Me contaba sus historias Yo su confidente Pensé que vas a ser Mi amigo para siempre Eres cagazón De tal palo Tal astilla Me enseñaste a ser chingón Una persona sencilla Oiga jefito Por favor le pido No me dejes solito Me miro mal Y me aguito Y me aguito Oiga jefito Siempre voy a ser Su morrito Porfa no se vaya Lo necesito Oiga jefito Oiga jefito Yo no entiendo su trato Confía más en un tecato Todos tus problemas Tú mismo los empezaste Levantaste la familia Y luego la tumbaste Todos tus promesas Siempre fueron repetidas Yo sé que me quieres Pero tal vez se te olvida Dime qué forma existe Que contigo dirija Pa' decirte si te importa Lo que siente tu hija Ya no soy el niño Que le compraba su boli Ahora soy el malandro Que le echas a la poli Yo siempre te vi Como el mero mero Señor de respeto Su familia primero Dime cómo la teca Te mató tus sentimientos Para que te valga Todo lo que siento Siempre que eres bronca Y de atorarle me arrepiento Pero de quién crees Que saque lo violento Oiga jefito Por favor le pido No me dejes solito Me miro mal y me aguito Y me aguito Oiga jefito Por favor le pido Por favor le pido No me dejes solito Me miro mal y me aguito Y me aguito Oiga jefito Siempre voy a ser su morrito Por favor no se vaya Lo necesito Extraño contigo Jugar fútbol Tú no eres el malo El malo es el alcohol Mi papá es el más fuerte Del planeta 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.